Con grato placer estamos en Neuquén, venimos de Viedma y estamos presentando el foro por una nueva independencia, capítulo Patagonia Norte, que del 27 al 29 de noviembre se realizará en esta Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Humanidades para La Pampa, Río Negro y Neuquén. ¿Cómo hace alguien para inscribirse en el foro? En la página oficial del Ministerio de Cultura Nación y en la página oficial de la Universidad Nacional del Comahue pueden entrar y anotarse libre y gratuitamente en alguna de estas 5 comisiones como ponente, son ponencias breves de 7 minutos o como participante. Ahora bien, por la tarde y por la noche sucederá lo siguiente, habrá mesas, paneles sobre pensamiento nacional, donde estará Maristela Fampa, Beatriz Gentile, el Ministro Sileone, Ricardo Foster, luego una mesa sobre cultura y medios de comunicación, donde estará por ejemplo el doctor Ricardo Valle de la Universidad Nacional del Comahue, Pedro Mouratian, que es presidente del INADI, estará Pedro Vieger para dar una perspectiva de lo latinoamericano y luego tendremos la actuación de Luisa Calcumil, el mismo jueves en el Aula Magna y el programa en vivo, mitad en vivo y mitad grabado de Alejandro Dolina, La Venganza Será Terrible. El viernes tendremos una mesa de las tradiciones políticas de las cuales se piensa y se pensó la Argentina, con la presencia del doctor Hipólito Solari-Rigoye, Horacio Guilini, y también la presencia del Diputado Nacional Carlos Raimundi y del Ministro Agustín Rossi. Una mesa luego sobre cultura nacional, con la presencia de la Ministra de Cultura de Santa Fe, María Los Ángeles González, Gustavo López, el escritor Marcelo Figueras y Rubén Correa, del Teatro Nacional Cervantes, y la mesa de soberanía energética, con la presencia del ingeniero Víctor Brostein, de Enrique Martínez, y el titular del INVAP, Horacio Augusto Osuna. Y por el sábado, en la jornada de cierre, tendremos la lectura de las relatorías de las cinco comisiones para que todo el plenario sepa, se entere, de qué es lo que se discutió y cómo se llegó a conclusiones, donde habrá acuerdos, pero también desacuerdos, cuestiones sin resolver, que todas serán puestas en comunicación en el Congreso de Tucumán del 2015, también en la página oficial del Ministerio de Cultura Nación, como ahora están, para que puedan ver las conclusiones del foro Capítulo Nordeste. Gracias por ver el video.